...la forma de trabajar con esa competencia, inclusive mucho diálogo permanente con todo lo que el fútbol va a llegar, como en la base de Vélez, es una de sus pilares fundamentales, no, eso no queda de costado, igual los tiempos han cambiado y la adoración de los chicos son distintas, hay que saber respetarlo, hay que tener la paciencia necesaria que a veces no se tiene, pero hay que empezar a trabajar y a caminarlo. Hola, buenas tardes, aquel arribo suyo del 2005 lo comenzó pisando fuerte, dijo que no cabía otra cosa que ganar, y vería, si le venía a decir eso, pero en realidad manteníamos el mismo equipo y un montón de situaciones, y no sabía tanto, no le pido la maña y la certeza, pero si la tuviera, la cree fundamentada como hace esos 9 años atrás. No digo que hoy, este, en un momento es igual a otro, en ninguna situación es igual a otra, sí, la misma gana de trabajar, el conocimiento que tengo del club, de gente amiga, la mayoría de las personas sigue trabajando, hay un montón de cosas, no hay acto, no hay algo, vamos a poner una situación, todos tenemos necesidades deportivas, los dirigentes, los jugadores, los entrenadores, vamos andando camino, esto lo vamos a ir haciendo, en ese momento del 2005, en otras situaciones, en otra forma, en ningún momento es igual a otro. Hola Miguel, aquí en tu derecha, te vuelvo a saludar a Radio La Red, una para cada uno, y hablando del futuro ya, ¿sabes que obviamente no podés contar con Lucas Frato? No, podemos confirmar, a ver Raúl, ¿qué dice? Hay que querernos más, tuvimos un tiempo para concretar esto, y decíamos siempre, permanentemente, pensábamos que cuando se coloca la firma, ese punto de partida en la Comisión Frato, estamos charlando con una propuesta seria, pero todavía no está definida la Comisión Frato. Bueno, lo que sigue probable es que justamente se lo sabe, lo sabe porque estuvimos, en todo caso, previo a esto, estuvimos llamando muchas horas del futuro de ver, de lo que se encontraba, me costaba explicarle que estamos en un momento por ahí nuevo, en lo económico, bien, pero vamos a resolver eso, que nos apostamos al armado de ese equipo que nos pueda llevar a transitar por los éxitos. Y le decíamos que Frato era una pieza que posiblemente no contáramos con él, en este terreno, así que, lo demás, por eso mismo, Miguel, la pregunta que te quería hacer puntualmente es, tenés claro que vas a contar con muchos, muchos pibes, algo que te pasó quizá, hacia la misma media central últimamente, y te quedan poco grandes, puede ser así. Yo no diría tanto, chicos, hay en fútbol argentino cambiado y va cambiando y cada vez los clubes van a necesitar de muchos chicos, algunos tienen que escuchar a los presidentes de los clubes, no a Raúl, sino a la gran mayoría, que es la apuesta permanente y necesaria que tiene el fútbol argentino. Bueno, yo no me quedo con lo que tenemos, lo que vendrá, lo que habrá, esto es una búsqueda permanente, constante, no ven, sino la mayoría del fútbol argentino con la misma textura y con la misma forma, ¿no? Es algo que, por necesidades económicas, por un montón de cosas más, va cambiando, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, los jugadores no duran muy poco y es muy difícil de tenerlo, ¿no? Esta es la realidad, pero bueno, hay que encontrar la vuelta y la forma de tener equipo competitivo, ¿no? Entre los grandes, los chicos, la maduración de ellos, con el apoyo de los grandes y principalmente con el chico que conoce en Pérez, que es lo más importante. Miguel, buenas tardes, estamos en vivo para Diepian Radio, te hago dos consultas, primero, ¿con qué velas te encontraste? Sé vos que ya estuviste recorriendo por ahí la bella olímpica, planificando todo, digo, de aquel de hace 10 años atrás. Y el segundo, que también te tocó respetar los un par de fechas, así que, también lo viste de ser, no, a ver, la presentación y todo, no hace falta mucho. Pero, bueno, ya, aparte nunca hemos perdido contacto, un montón de situaciones. Pero, bueno, desde pronto, ya, a ver, hablando de los futbolísticos, tiene chico, como todos los chicos, tiene niveles, hasta que encuentran su propia meseta y está en la aceleración y en la maduración de ellos. Pero, como todo, no escapa a la mayoría de lo que puede ser el futuro argentino, todo lo que viene. Miguel, estamos en vivo para Fox Sports. Recién te preguntaban sobre los chicos que vas a tener en la cantidad de chicos. ¿Hablaste sobre los jugadores que querrías traer a Vélez? Hablaron con Raúl ya de los nombres, porque circularon algunos nombres. No sé si es verdad, si es una cantidad... No, hemos hablado mucho con Álvaro, con Raúl, en toda la parte futbolística, desde el momento del club también. De por qué me elegían a mí, ¿no? Esta es la realidad, porque era lo que necesitaba a Vélez, lo entendí enseguida. No fue fácil, porque, a ver, no fue fácil, porque no lo esperaba volver a trabajar tan pronto. Esta es la realidad, ¿no? Pero, bueno, me gustó la idea, otra vez, y en lo deportivo y en lo profesional, a mí me gustan este tipo de cosas, porque lo viene haciendo y seguimos, ¿no? Cuando la forma de elevar, de consejo, a ver, de que los jugadores se establecen en primeras emisiones, pero no hablamos de todo lo que vendrá. Seguramente, de materia de refuerzo, ni nada, él ahora siempre me dice lo que se van a ir, después hablaremos de lo que vendrá.